Bueno, muy contento de que llegamos al cierre de las intervenciones de Asilo Abierto, que comenzaron allá en Santa Rosa el 11 de febrero, en esta movida nacional del Estado presente, de llegar a todos los barrios, a intentar hacer federal el teatro en Mendoza, y bueno, ponerle el cuerpo como se hace en el teatro, llegar desde lo artístico, desde que la familia se pueda acercar con el protocolo, pero bueno, llegando, que eso es lo importante, que el teatro con todas sus expresiones de la calle llegue, con su público que se vuelva a conectar, ¿no? Bueno, los 18 departamentos, que es un logro, un logro de todes, de todos los que estamos trabajando para que esto suceda, y bueno, este es el principio de la gestión con esta acción, y vamos por mucho más para que la gente pueda también acceder a este derecho, a hacer teatro, a generar teatro, a que los barrios puedan tener sus elencos, como acá en Tunuyán, que hicimos el cierre hace un rato, que la lluvia nos perdonó y se largó recién ahora, una vez que terminamos, y bueno, por un 2022 con más teatro, el año que viene que volvamos con mucho más, siempre mejor, trayendo más derechos para que el teatro resurja otra vez. Así que bueno, muy feliz con esto, y que en Mendoza podamos respirar teatro, que los chicos puedan generar su elenco, que el público crezca, y esa es la idea, el teatro es un derecho y un trabajo, así que bueno, muy feliz, y vamos por mucho. Bueno, este recorrido, como decís, tiene que ver con llegar a los distritos, no solo llegar, o sea, romper la lógica del centro y la periferia, sino tratar de hacerlo profundo del federalismo teatral, digo, ¿no? Que podamos llegar no solo a las cabeceras de los departamentos, sino una función que llegue ahí a la plaza, pero que también llegue a los distritos, y hemos estado en más de 39, casi 40 distritos, se han hecho más de 5.400 kilómetros en toda la provincia, más de 40 elencos, bueno, llegando a los distritos más profundos, que es donde tiene que llegar el teatro, que ahí hay público, y también llegando a los sectores que más lo necesitan, ¿no? Y bueno, y los elencos son los que han estado parados con la pandemia y que se reactive el trabajo, porque pienso eso, ¿no? Que tenemos que llegar para generar mucho más arte. Las personas que pueden ser tocadas por el arte no son las mismas, es un viaje de ida a ser mejores, así que esa es la idea. ¡Gracias!